Aquí hay mucho trabajo antes de Reyes y después de Reyes también, porque como bien decías Blanca, ya sabes que aunque ellos tienen muy buena intención, hay veces, muy pocas, pero hay alguna vez, que no aciertan. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un niño ha pedido un coche teledirigido como este, pero cuando lo abre se da cuenta que no era el que quería? Bueno, tenemos varias opciones y sobre todo tenemos varios casos que nos pueden suceder. En primer lugar, ya sabes que los niños se vuelven un poco locos, están con tanta ansia y tanta alegría que parece que les van a quitar el regalo y lo abren estropeando y rompiendo la caja. En este caso, Marta, no se podría cambiar el regalo si la caja está en estas condiciones como esta que tenemos aquí. Pues no, si la caja está así de destrozada como esa no se podría cambiar. Necesitaríamos que estuviera la caja perfecta para cambiarlo. No se puede cambiar porque Marta nos dice, cuando uno ve el juguete en la caja ya ve si es el coche o no que quería. Hay una excepción. Si, por ejemplo, rompemos la caja, abrimos este juguete y nos damos cuenta que el coche no funciona. Entonces sí. Entonces no hay ningún problema. Con el ticket de una caja nueva cogeríamos un coche que funcionara y le daríamos al cliente el coche que funciona con la caja vieja que ha traído. Y nosotros nos quedaríamos el coche efectuoso con la caja nueva para poder mandarlo a la fábrica para arreglarlo. Es lo que ha pasado en este caso que tenemos aquí. Es un parque de atracciones de juguete. Acaba de venir un señor a traerlo porque le faltaba una pieza. La caja estaba completamente destrozada, pero no tenía una pieza dentro de la caja. Bueno, entonces de una caja nueva como esta que teníamos nosotros le hemos dado la bolsa con la pieza que le faltaba al cliente y se ha llevado la pieza que le faltaba con su caja destrozada. Y nosotros tenemos la caja nueva con el resto del juguete para poder pedir la pieza que falta. Ha quedado claro, ¿verdad? Papás, mamás, lo sentimos. Pero si sus hijos han destrozado la caja del juguete y el juguete está en perfectas condiciones, lo siento, pero no se puede cambiar. Uno tiene que mirar antes si es la Barbie Maribú o la Barbie California la que ha pedido porque luego si no... Nanay de la China. No se puede. No se puede abrir. Vamos a dar una vuelta por esta tienda que está llena de juguetes. Tenemos un montón de opciones y ¿cuáles han sido, Marta, los más vendidos de este año? Pues igual que el año pasado, Patrulla Canina ha estado muy de moda. Tenemos por aquí todo de la Patrulla Canina el año pasado. Ya pisaba fuerte y este año repite. Para chico, para chica y hay muchas cosas que hay educativo y hay lo que es juego y juguete, incluso disfraces. Incluso disfraces también de la Patrulla Canina. Aquí los tenemos. Oye, ¿y cuánto nos gastamos los turolenses por niño, por ejemplo? Bueno, pues sobre 150, 160 euros aproximadamente para cada niño. Los reyes para los niños siempre son generosos. Siempre llegan y siempre son generosos, sí. Oye, por aquí también tenemos juegos electrónicos, vemos drones. Me dices que también ha sido tendencia absoluta esta campaña de Navidad. Drones y helicópteros tradirigidos están también muy de moda y les gustan bastante. Oye, y además también hay un clásico blanca que nunca falta, tanto para Papá Noel como para los reyes, que son los juegos de mesa, los de siempre, los tradicionales, con los que jugábamos tú y yo cuando teníamos 7 años. Pues bueno, todavía están de moda. Los juegos de mesa siempre están de moda y más si es en versión familiar para poder jugar todos juntos. Oye, y yo quería también ver los peluches, porque los peluches siguen siendo un clásico que se amontonan encima de una cama en las estanterías de los niños, pero todavía se siguen comprando. ¿Los peluches siguen estando de moda? Siempre, siempre el peluche está de moda y siempre hay hueco para un peluche nuevo, siempre. Fíjate, y por aquí tenemos a alguno que me dice que esto está siendo, bueno, podríamos decir que la creme de la creme entre los peluches. El boom, el boom. Y fíjate, Blanca, porque esto a mí me ha sorprendido, mira qué peluche, qué jirafa tan pequeñito, pero ¿sabes que esto tiene una función? ¿Cuál? O sea, es un peluche funcional, ¿te puedes imaginar para qué puede servir? ¿Vola antiestrés? ¿No te lo vas a imaginar? No, no, no sé. ¿Vola antiestrés no? Vamos a sacar lo que llevas en el bolsillo, Marta, porque es que esto es lo más cool de lo cool para llevarlo en el bolso, porque es para limpiar la pantalla del móvil. ¿Cómo te quedas, compañera? Que ya quieres uno, ¿eh? Pues no me vendría nada mal, ¿eh? Bueno, me dice Marta que los niños y las niñas se los coleccionan y uno puede tener hasta 100 muñecos como estos. Sí, hay muchísimos. Además, entre varios tamaños y de varias maneras. El mismo en varios colores y todo. Oye, hemos gastado más dinero estas navidades que las pasadas. Parece que la cosa va mejor. Poquito a poco, poquito a poco. Poquito a poco. ¿Ha sido una buena campaña? Sí, sí. Vemos que también están las chicas trabajando y es que decíamos que ha venido mucha gente, pero hoy es un día de devoluciones. A mí no me gustaría... ¿Te puedo hacer una pregunta y ya estamos en directo para Aragón en abierto? ¿Vienes a hacer algún cambio? Pues que con tanto follón los reyes, me imagino, como llevan muchos regalos, pues hubo uno que nos salió un poquito estropeado. De los golpes, claro. Bueno, ¿y se lo han cambiado sin problema? Sí, sin ningún problema. Sin ningún problema. Oye, ¿y estas niñas están contentas con lo que les han traído los reyes? Sí. A ver, a ver, a ver, que yo soy un poco cotidiana. Decirme a mí qué es lo que se han traído. A mí me han traído un puzzle de 300 piezas. ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Qué difícil! Una muñeca de las gorbos y la fábrica que salió estropeada. ¿La fábrica de qué? De Rotus. ¡Oh! Oye, pero mira, ¿y a ti rápidamente? Un bebé, un bebé incapaz, una nancy, un perrito y unas pulseras para el pelo. Oye, pues esos que han sido muy buenos. Seguro que sí. Y los reyes, ya ves, entre tantos regalos, se han confundido un poquito en uno. O sea que hay cambios, pero los menos, ¿verdad? Exacto. No les vamos a dar trabajo a estas dependientes estos días, que ya han tenido mucho. Voy a ver qué veo por ahí. Ya han tenido muchísimo trabajo. Carol, te dejo ahí echando un vistazo.